La diferencia al cambiario entre el dólar y el peso que se maneja al momento en 3.360 por unidad de dólar y el feriado que vive el país mantiene en expectativa a los ciudadanos de frontera, sobre todo colombianos, quienes esperan el ingreso masivo de ecuatorianos que busquen cruzar el puente de Rumichaca a realizar actividad comercial. Para ello se ha creado un plan de contingencia y así brindar seguridad a los visitantes. Hay demasiado vehículo, demasiadas personas que vienen de Ecuador ya que se presenta a la circunstancia el valor del dólar. Es muy bueno, entonces se vienen a pasear, a comprar sus cosas. Ahorita está el dólar muy alto, entonces pues les resulta a todos los ecuatorianos venir a comprar las cosas acá, porque es más económico. Los lugares a cubrir tenemos Rumichaca, el terminal terrestre, centros turísticos, balnearios, sectores comerciales. El flujo de ingreso a Colombia aumenta progresivamente. Desde las autoridades de Nariño, sobre todo de tránsito, se ejecuta un plan de contingencia que determina incluso la solicitud de documentos personales y de los vehículos, ya que las multas, si no se los tiene, son cuantiosas. Sí vamos a tener nosotros bastante operativo hacia el ingreso de Colombia y el retorno de los señores ecuatorianos también el día, me imagino que el día domingo en la tarde, también tendremos un operativo acá en la parte de Ipiales, hacia Rumichaca, para que no haya inconvenientes. Mientras los comerciantes en Tulcán se mantienen abiertos sin visitantes, por tal razón solicitan a quienes pasan hasta este punto de frontera adquirir productos a bajos costos. Ahorita la gente está yéndose con tarjeta, paga con tarjeta porque le reciben al precio oficial. Participamos, les decimos que hagan el gasto acá, pues que compren acá, pues porque nuestro país siempre está quebrado, ¿no? Entonces, pero no, la gente tiende a irse para allá, pues por el motivo de que le reciben con la tarjeta, entonces le sale factible comprar allá. Hoteles, restaurantes y centros comerciales en la ciudad de Ipiales ponen sus mejores ofertas para poder recibir a los turistas, sin embargo, Tulcán pasa desolado, no existe comercio y mucho menos visitantes. Con imágenes de José Cedeño, desde Tulcán, informa Miriam Enríquez.